Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tenemos la reparación de un Samsung A71 que viene porque carga por ratos bien y por ratitos deja de cargar. Ya hemos desarmado este teléfono para no hacer muy largo el video y lo primero que hacemos en este caso para saber si es problema del puerto de carga o se trata de algún otro problema en la tarjeta, fácilmente lo hacemos. Hacemos lo siguiente, conectamos el cable al puerto de carga y con la ayuda de un multímetro vamos a buscar el símbolo de escala de medición de voltaje de corriente continua, observe bien como es, no se vaya a confundir con los demás símbolos. Y vamos a poner una de las puntas del multímetro a tierra que sería en el chasis o en la parte de atrás del puerto de carga porque también es tierra. Y con la ayuda de la otra punta roja vamos a ir a buscar los 5 voltios que deben haber en la tarjeta. Vamos a ver que ahí están los 5 voltios y vamos a tratar de mover el cable. Vemos que desaparece el voltaje al momento de mover el cable. Esto nos indica a que el puerto de carga está dañado. Entonces vamos a cambiar rápidamente este puerto de carga para no hacer muy largo el video. Y quiero mostrarles el proceso que yo utilizo para poder cambiar estos tipos de puerto de carga. Normalmente lo que hacen algunos es cambiar completamente el módulo, pero no lo recomiendo porque no trae todos los componentes que trae uno original. La recomendación que les hago antes de trabajar el puerto de carga sería retirar la resina que trae por detrás y también la resina que viene en los condensadores y los componentes que vienen cercanos para no comprometer esta tarjeta ya que es la original. La resina se puede retirar de 100 grados a 150 grados dependiendo de su estación. Y para extraerlo utilizo un poquito de flux para sacarlo con mayor facilidad. Estoy listo con mi pinza para que cuando él se mueva lo retiro rápidamente así no me paso de calor. Aplico el calor uniformemente sobre toda la tarjeta. Para realizar la limpieza vamos a aplicar un poquito de flux y con la ayuda de malla para desoldar vamos a ubicarlo encima. Con el cautín a 300 grados vamos a pasarlo por todos los edificios que tiene estaño y poder limpiarlo. Esto para retirar el estaño antiguo y vamos a aplicar estaño nuevo. Si vemos que está duro aplicamos un poquito más de flux para ayudar al cautín a fundir fácilmente el estaño y poder retirarlo. Ha quedado bastante limpio en el otro extremo. Hemos terminado con la limpieza del estaño antiguo. Ahora con alcohol isopropílico y con la ayuda de hisopos vamos a limpiar el área. Vamos a dejarlo bien limpiecito. Aquí tenemos el puerto de carga, lo ubicamos por acá. Vamos a aplicar flux nuevamente. Vamos a realizar una limpieza. Lo instalaremos nuevamente y vamos a realizar nuevamente las pruebas. Vamos a instalarlo y hacer nuevamente la medición que estábamos haciendo. Con la ayuda del multímetro. Vamos a ubicarlo en la escala de voltaje. Vamos a conectar el cable. Y vamos a medir nuevamente el voltaje. La punta negativa al chasis del puerto de carga. Y vamos a medir el voltaje. Podemos observar que ahí están los 5 voltios. Movemos el puerto. Movemos bastante el puerto. Y como podemos observar, ahora sí ya no se esconde el voltaje o ya no desaparece. Queriendo decir que la reparación ya está hecha en este dispositivo Samsung A71. Y entonces lo vamos a terminar de ensamblar. Para terminar ya con la reparación. Quiero mostrarles que sí está cargando. Vamos a conectar el puerto de carga. Y esperar a que empiece a cargar. Ahí podemos observar que ya está cargando este dispositivo. Y movemos el puerto. Vemos que no desaparece el porcentaje de carga. Nos vemos en el próximo video. Nosotros nos vamos a quedar armando este celular.